Aleluya Santo Aleluya Poderoso Aleluya Usa tus palmas Con alegría Oh si Señor Santo Aleluya Poderoso Santo Señor La única razón De mi adoración Eres tú Mi Jesús El único motivo Para vivir Eres tú Mi Señor La única verdad Está en ti Eres mi luz Y mi salvación Mi único amor Eres tú Señor Y por siempre Te alabaré Tú eres Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Y majestuoso Eres fuerte Y majestuoso Y majestuoso Y majestuoso Tú eres Tú eres Y majestuoso Eres grande Y majestuoso Eres grande Y majestuoso Eres grande Y majestuoso Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Tú eres todo Poderoso Eres grande Y majestuoso Eres fuerte Invencible Y no hay nadie Como tú Aleluya Aleluya Aleluya